¿Para qué sirve esto? ¿Y esto otro? ¿O esto? Hoy aprenderás por qué razones uso cada suplemento que tomo a día de hoy. Estas razones son individuales y basadas en mi contexto, pero puede que te veas reflejado en muchas de ellas. Al fin y al cabo, personas con intereses comunes suelen enfrentarse a desafíos comunes. Y si eres observador, el vídeo de hoy te hará darte cuenta de que, con toda probabilidad, estás tomando algunos suplementos sin necesitarlos o bien estás ignorando algunos que sí pueden serte de utilidad. Porque, como sabes, existen cientos de suplementos en el mercado. La mayoría no sirven de nada y unos pocos sirven un poco. Y digo esto así porque es la realidad y porque un gran error cometido por la mayoría es poner unas expectativas altísimas en los suplementos. Tomarlos no cuesta nada, solo dinero, obviamente, pero higienizar tus hábitos cuesta horrores. Por ello verás a muchas personas cercanas gastarse cientos de euros mensuales en suplementos cuando se pegan a tracones de pantallas por las noches, duermen 5 horas al día o comen bollería 5 veces por semana. Y esto lo hacen por lo siguiente, porque ponen expectativas en suplementos que solo se cumplirían con fármacos, lo cual es otro tema muy diferente y peliagudo. Mira, si vas a consumir suplementos y no tiene nada de malo hacerlo, te recomiendo que lo hagas teniendo bien claro lo siguiente. Primero, ¿con qué objetivo vas a consumirlos? Segundo, ¿en qué dosis vas a consumirlos? Tercero, ¿en qué momento del día lo vas a tomar? Y también, ¿cuántos días a la semana? Es importante que sepas durante cuánto tiempo vas a tomarlo y más importante aún, ¿qué cabe esperar de su consumo? Para ayudarte a tener bien claras todas estas preguntas, te voy a contar los suplementos que uso a diario. Yo, personalmente, será totalmente diferente de lo que uses tú. Empecemos por los de uso diario, porque después te hablaré de otros de uso más esporádico. Cuando hablo de uso diario, quiero que tengas claro que no soy perfecto. Muchas veces, el fin de semana me olvido de tomarlos, o bien salgo de viaje y, por supuesto, no me llevo 5 botes de suplementos en la mochila, o simplemente, pues no me apetece un día tomarme un batido con 5 suplementos y ya está. Pero, en general, los siguientes son suplementos de uso casi cotidiano. Proteína de suero. Aunque la mayoría categoriza la proteína de suero como un suplemento, realmente es un alimento, un alimento procesado. Buen procesado, podríamos decir, aunque hay quien la categoriza como un ultraprocesado. Y, en ese caso, yo os diría que es un buen ultraprocesado. Porque no todos los ultraprocesados son malos. Pero esto da para otro vídeo. Personalmente, tomo esta proteína de suero actualmente, proteína nativa procedente de leche de vacas gallegas. Es una proteína de suero aislada obtenida de pequeños ganaderos gallegos, los cuales están en un radio de 100 kilómetros de la fábrica donde se procesan, que si queréis buscarla es Inlaid Ingredients. Se obtiene así una proteína de suero nativa de una calidad muy buena y con materia prima local. Y te estarás preguntando, oye, ¿qué quiere decir eso de que sea nativa? Pues técnicamente, que la extracción de esta proteína se realiza mediante microfiltración y ultrafiltración a baja temperatura y que lleva menos aditivos. Básicamente, que es una proteína menos procesada que la mayoría de proteínas de suero aisladas. De esta forma, conserva mejor su composición original de aminoácidos y su forma tridimensional. Esto incluye además la preservación de subfracciones de proteínas como lactoferrina, inmunoglobulinas y albúmina de suero bovino, que tienen varios beneficios constatados para tu salud. También tiene más leucina que el resto de proteínas de suero, aunque esto tampoco es tan diferenciador. En cuanto al sabor, verás aquí que uso el sabor neutro, ¿no? Y dirás, ¿por qué, Borja? Si eso está malísimo. Pues, por dos motivos. Primero, no quiero incluir más edulcorantes a mi dieta, ya que a nivel digestivo no los tolero del todo bien y sobre todo cuando añado diferentes fuentes, diferentes edulcorantes. Y segundo, porque personalmente no me desagrada el sabor lácteo. Suelo hacerme el batido con un poco de cacao 100%, que ya le da sabor, a veces con una fruta, y no es necesario mucho más para mí. Pero todo hay que decirlo, esta proteína genera más espuma que un suero normal de quesería al no llevar lecitinas ni antiespumantes. Y esto es algo que echa para atrás a muchos de vosotros. En mi caso, como utilizo una batidora para disolverla, no el típico shaker, pues me queda una disolución bastante homogénea, con un poco de espuma, eso sí, en la superficie, que, otra vez, personalmente no me molesta. Y por otra parte, el precio, es cierto, es más elevado. Aunque si haces un uso racional, te durará bastante, porque aquí hablamos de 1.8 kg de proteína de suero. ¿Y por qué la uso o con qué finalidad uso proteína de suero? Pues primero, para optimizar adaptaciones al entrenamiento de fuerza. Segundo, para garantizar cumplir objetivos de proteína, en especial en días en los que por agenda mi dieta es más deficiente. O incluso en viajes, en los que puedes llevar 100 o 150 gramos de proteína en bolsitas de congelados selladas. Eso es como lo hago yo, no sé si lo harás tú. Y finalmente, tercero, para mantenerme saciado durante el día y evitar comer aquello que no debo. Y antes de seguir, tienes disponibles todos los suplementos que te voy a mencionar en el día de hoy, en este vídeo, en esta página, que se actualizará sobre la marcha siempre que se modifique mi protocolo de suplementación. Así lo hemos acordado con full gas y me parece algo interesante ser transparente con vosotros con lo que tomo en mi día a día. Si este tema es de tu interés, presta atención al final del vídeo. Fuente de carbohidratos. Amilopectina de patata. ¿Para qué uso una fuente adicional de carbohidratos, además de los carbohidratos que pueda tomar con la dieta? Patata, arroz, pasta... Pues bien, si hay un elemento de la dieta que puede mejorar el rendimiento del deportista, son los carbohidratos. La mayoría no optimiza su consumo de carbohidratos. ¿Por qué? Pues por miedo a ganar grasa o porque lo relaciona con alimentos poco saludables. Diferentes motivos. En mi caso, los uso con dos objetivos en mente. Uno, garantizar unos depósitos de glucógeno llenos o casi llenos en todos los entrenamientos y competiciones. Esto es, dentro de los factores nutricionales que condicionan el rendimiento, el más importante. Y segundo, para garantizar una disponibilidad energética adecuada. La disponibilidad energética es la cantidad de energía que queda disponible para tus tejidos una vez tenido en cuenta la energía empleada para el ejercicio físico. Si comes poco y haces mucho ejercicio, tu disponibilidad energética es bajita. Y tus tejidos requieren cierta cantidad de energía para el sistema inmunológico, reparación de lesiones y muchos procesos. Personas que entrenan mucho y no tienen una ingesta de energía y carbohidratos adecuada, ¿qué les ocurre? Que están en riesgo de tener una baja disponibilidad energética. Esto está relacionado con más lesiones, más infecciones, peor salud mental, menores niveles de energía y, en definitiva, todo aquello de lo que hubiera un seguidor de este canal. ¿Y qué suplemento de carbohidratos uso? ¿Dónde hay amilopectina de patata? Pues mira, uso este, el CarboLeader. Es un carbohidrato procedente de la amilopectina de la patata. Tiene un alto peso molecular y una baja osmolaridad. Y es útil para deportistas, tanto en deportes de fuerza como de resistencia. El que tenga una baja osmolaridad, ¿para qué sirve? Pues hace que se tolere muy bien a nivel digestivo. Y yo, que tengo un sistema digestivo bastante sensible, pues no he tenido ningún problema con estos carbohidratos. Incluso a dosis altas. Algo que no puedo decir lo mismo de otros que he tomado anteriormente. Tiene un único ingrediente y es almidón modificado enzimáticamente. Lo podéis ver en la etiqueta. Y también uso el sabor neutro. No sé si lo pone aquí, unflavor, sin sabor. ¿Cómo lo consumo? Pues junto con la proteína de suero, la creatina, la betalanina y agua o leche. A modo de desayuno pre-entrenamiento, sobre las 10, 10 y media de la mañana aproximadamente. Utilizo unos 60 gramos o tres dosificadores, que corresponde a casi 60 gramos netos de carbohidrato. Cuando tengo que hacer una carga de carbohidrato, por ejemplo, puedo utilizar 4 y 5 dosificadores. Como curiosidad, mi dieta actual, por las demandas del entrenamiento, incluye entre 4 y 5 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso corporal. Lo que se va a un rango entre 340 y 425 gramos diarios. Y te lo cuento para que veas claramente que la suplementación es útil cuando no tienes un apetito inmenso. Con el suplemento y tres comidas bien hechas, más algún snack, puedo llegar sin ningún problema a esta cantidad. La mayoría de días. Si quisiera llegar a estas cantidades tomando avena, patata cocida, tostadas o cereales, pues me sería mucho más difícil. Geles con un ratio glucosa-fructosa 1 a 0,8. En los últimos meses, como he comenzado a correr con el objetivo de mejorar mi capacidad cardiorrespiratoria y mi V2 Max, en las tiradas largas he empezado a usar algún gel de estos. Geles de glucosa y fructosa. Si entreno por la mañana, los uso con cafeína. Este tiene 50 miligramos de cafeína. No es mucho, pero es suficiente. Y si entreno por la tarde, intento usarlo sin cafeína, obviamente. La fórmula habitual es una combinación de glucosa con fructosa en un ratio 1 a 0,8. Lo cual optimiza la absorción y oxidación de los diferentes carbohidratos. Y ojo, solo usaría esto en esfuerzos por encima de la hora. Que en mi caso corresponde a tiradas por encima de los 10-12 kilómetros. En entrenamientos más cortos, pues no es necesario. Siempre y cuando hayas tomado algo antes de salir. Creatina monohidrato. Tomar creatina es garantizar que una de las tres vías de aporte de energía a tus células se mantiene bien optimizada. Es la vía de los fosfágenos de alta energía. Y esto tiene aplicaciones deportivas, por supuesto. Ya lo sabéis, en movimientos explosivos, movimientos de aceleración, cambios de ritmo y en trabajo de fuerza y potencia. Pero también tiene aplicaciones clínicas e incluso anti-edad. Como revisamos en este último vídeo. Muy interesante y que os gustó mucho. La creatina potencia tu salud y tu rendimiento. Y es uno de los pocos suplementos que merece la pena tomar en gran porcentaje de la población activa. ¿Cómo tomo yo esto? Pues como decía antes, priorizo la simplicidad al máximo. Cuando tomas varios suplementos es mejor priorizar la simplicidad. Por lo que la creatina también va incluida en mi batido pre-entrenamiento. La dosis de mantenimiento son 5 gramos diarios. Y en la semana previa a algún evento deportivo suelo doblar esa dosis a modo de carga. Esto último tampoco es necesario. No nos extendemos mucho más con la creatina porque tienes más de 10 vídeos en el canal hablando de ella. Simplemente pon en el buscador creatina borja bandera y ahí ya los tienes ahí todos. Beta-alanina. La beta-alanina pertenece a la categoría de los buffer o tampones exógenos. ¿Qué es un buffer? Tu cuerpo tiene sistemas que pretenden mantener una estabilidad en variables como el pH. Esto es esencial para que tus células vivan. Porque al igual que requieren de un rango de temperatura o de hidratación adecuados, pues precisan un control del pH en el que viven. El ejercicio, y especialmente el ejercicio de alta intensidad, además de otras patologías y estresorios varios, puede modificar el pH de tu sangre, haciéndolo más ácido. Ahí es donde entran estos sistemas buffer o tampón, contrarrestando esta bajada del pH, amortiguando esos cambios. Son, por ejemplo, el sistema del bicarbonato. Pero también hay otra molécula menos conocida que actúa como buffer y es la carnosina. La carnosina está en el músculo a nivel intracelular y se forma gracias a dos aminoácidos, la histidina y la alanina. El limitante, precisamente para su síntesis, es la alanina. Por lo que aportándola en la suplementación, tu cuerpo lo que hace es que intensifica la síntesis de carnosina, que se acumula en tu músculo. ¿En espera de qué? Pues en espera de que realices ejercicio de alta intensidad. El motivo principal, por lo tanto, para tomarla es un mejor rendimiento en esfuerzos de intensidades altas y de corta duración, entre 1 a 4 minutos. Aunque también empiezan a salir trabajos que apuntan a un papel anti-edad y de preservación de la masa muscular. Al final, cuantas más herramientas tenga el músculo para mantener su homeostasis interna, mucho mejor. ¿Y cómo la tomo? Pues tomo un cazo dosificador que contiene 5 gramos de beta-alanina. Algo bueno de esta fórmula es que si te fijas, aquí pone HPMC. ¿Esto qué es? Pues esto es hidroxipropilmetilcelulosa, que no es más que una celulosa que genera soluciones viscosas en el tracto gastrointestinal. Dirás, ¿soluciones viscosas? Sí. Esto lo que hace es que la beta-alanina se absorba más lentamente y disminuye muchísimo las parestesias típicas, una sensación de picor en la piel, en manos, en piernas, en pies, en boca, en labios, pues que te produce este producto, ¿no? Y también el malestar intestinal que le puede producir a mucha gente. Vitamina D y magnesio. Hay que hacer un apunte y es que este suplemento sería de consumo diario solo en los meses más oscuros, de octubre a abril aproximadamente. Mantener unos niveles óptimos de vitamina D es importante, no solo para tus huesos, sino también para tu salud cardiovascular, inmunológica y metabólica. El magnesio es un mineral necesario para que podamos utilizar adecuadamente la vitamina D y tener una deficiencia subclínica de magnesio hará que no aproveches los beneficios de la vitamina D. O incluso, más curioso, que tus niveles no suban pese a suplementarte a una dosis adecuada, algo frecuente. ¿Cómo lo tomo? Pues mira, tengo aquí el vitamina D más magnesio, también hay otra fórmula con vitamina D, magnesio, vitamina K2 y zinc y yo tomo en este caso dos perlas de mil unidades cada perla, dos mil unidades diarias, como dosis de mantenimiento. Algo importante es tomarlo con una comida que contenga algo de grasa para mejorar su absorción. Consumo no diario. Con consumo no diario me refiero a que son suplementos como DIN que utilizo como herramienta cuando la situación los requiere, pero bajo ningún concepto los tomo diariamente. Melatonina de liberación sostenida. Normalmente cuando llega a las 10 o 10 y media de la noche, en un día normal, mi cuerpo no da más de sí y me quedo dormido con facilidad. Pero os pasará que hay días en los que esto no ocurre por algún motivo y estáis más activos que un gato por la noche. Esto puede ocurrir por preocupaciones, ansiedad, cambios de horario, viajes o simplemente porque habéis llevado un ritmo muy intenso durante el día y os cuesta desacelerar. A mí me pasa, me imagino que a ti pues también. El primer cambio que intento implementar esos días, además de eliminar luces artificiales y series de asesinatos y matanzas, es tomar 1.9 miligramos de melatonina de liberación sostenida. Una cápsula de esto. A veces el doble, 3.8, que serían dos comprimidos. Me suele funcionar y a la media hora empieza a entrarme sueño. Intenta eso sí, no excederte la dosis porque a la mañana siguiente te va a costar levantarte. Supergreens. Uno de los puntos débiles de mi rutina es que incluyo menos frutas y verduras en las comidas principales de las que sinceramente me gustaría. Y no es porque no me gusten, a veces es por desorganización, otras veces porque no me da la vida para tener fruta y verdura fresca siempre en la nevera y otras veces no nos engañemos porque hay alternativas más apetecibles que las desplazan. Aunque esto no la sustituye ni mucho menos, puede ayudar. ¿Qué es esto? El Supergreen es una mezcla deshidratada de un concentrado de frutas, verduras, prebióticos y probióticos. Que aunque como podrás ver no tiene ni muy buen aspecto ni muy buen sabor, pues uso ocasionalmente como una herramienta para mejorar mi salud digestiva, para ingerir esa dosis de fibra tan necesaria, también compuestos bioactivos y probióticos. Si quieres no sufrir demasiado tomándola, mézclala y bátela con tu proteína de suero, con un poco de fruta dulce y agua. Algo básicamente que enmascare su sabor. Algo que se suele pasar por alto es el contenido en nitratos de los vegetales contenidos en este Supergreens. Te remito a este vídeo para que recuerdes los beneficios para la salud y el rendimiento de los nitratos. Péptidos de colágeno. El colágeno es la proteína más abundante en tu cuerpo y tiene un rol estructural en la piel, cartílago, huesos y tejido conectivo. A día de hoy, aunque sigue siendo un tema polémico, hay evidencia de que los suplementos de colágeno tipo 2 y de péptidos de colágeno, es decir colágeno hidrolizado, reducen el dolor articular en artrosis y otras patologías articulares. Esto lo consigue mediante diferentes mecanismos, algunos de los cuales son inmunológicos. La otra aplicación frecuente de los péptidos de colágeno es mejorar la apariencia de tu piel, tejido con mayor concentración en esta proteína. Parece mejorar la formación de arrugas, hidratación de la piel, elasticidad y tu urgencia de la misma. Después van surgiendo trabajos interesantes sobre el colágeno, pero que hay que coger la verdad con pinzas. En este estudio reciente, el tomar péptidos específicos de colágeno mejoró el rendimiento en running. ¿Por qué? Pues por motivos no bien entendidos. ¿Y cómo lo tomo? Pues nada, simplicidad, lo mismo de siempre. Lo añado al batido diario y ya está. Y no siempre, es un suplemento para mí, no diario. Como no tienen sabor neutro, pues suelo elegir el sabor limón, que está bastante bueno, me gusta. También casa bastante bien con lácteos como yogur natural o yogur griego. NAC. El NAC o N-acetilcisteína es un suplemento efectivo que ayuda a la síntesis de un antioxidante natural endógeno y producido por el hígado, llamado glutatión. Por ello, aunque su uso clásico en medicina es el de agente mucolítico y como antídoto para la intoxicación por paracetamol, se está usando también dentro del mundo del well aging o como agente anti-edad. Y dirás, ¿para qué lo tomas, Borja, si tienes 31 años? Bueno, lo cierto es que lo tomo por temporadas, sin mucha regularidad. Pero te recuerdo que para llegar bien a los 50 hay que empezar a los 30 y para llegar bien a los 70 hay que empezar en los 50. Estamos trabajando continuamente para que nuestro yo del futuro sea una versión más fuerte y más saludable. Y por qué no, también para que se vea mejor. Más interesante aún es la vinculación del NAC con el control de impulsos y trastornos psiquiátricos. Mira, el NAC tiene un efecto comprobado regulando los neurotransmisores en tu sistema nervioso. Recuerda que los neurotransmisores son pequeñas moléculas que actúan de mensajeros químicos en el cerebro. Uno de esos neurotransmisores es el glutamato, que es eminentemente excitador y se piensa que está implicado en la fisiopatología de trastornos como el TOC, la impulsividad, comportamientos adictivos y también en la ansiedad y el estrés. En este estudio, el NAC redujo los niveles cerebrales basalmente elevados de glutamato en pacientes adictos a la cocaína. Y se está evaluando su uso conjunto con antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina en trastornos como el TOC, pareciendo que la tasa de respuesta aumenta cuando se da NAC junto a esta medicación. De forma similar, en sujetos que están dejando de fumar, el NAC puede ayudar a conseguirlo. En este estudio, 2.400mg de NAC durante 4 semanas en adictos a la nicotina reduce considerablemente la frecuencia de cigarrillos consumidos después de 2 semanas de suplementación. El que uso es este de Nutravita, que tiene 600mg de NAC por cápsula. Y terminando ya, en Fullgas han tenido el detalle de realizar una promoción de los suplementos que uso a diario. Si quieres saber más, los tienes todos en esta página. Un fuerte abrazo, gracias por tu atención, nos vemos muy pronto y a seguir empoderando.